La familia de almas es la unión atemporal, el descubrir es el lenguaje tan afín existencial, es sentirse en casa con el otro, es verse en su máxima expresión con y a través del otro. La familia de almas es la unión atemporal. La familia de almas es la unión atemporal.